¡Hola, invocadores! Bienvenidos a la versión 12.13. En esta actualización veremos ajustes que le dan seguimiento a campeones e ítems que siguen quedándose atrás o muy adelante en el meta de peleas extendidas. También se introduce una nueva guerrera de una tierra distante con un demonio como aliado. Y veremos una expansión al amado universo de guardianas estelares, que tras una larga espera nos trae nuevos y poderosos aliados y terribles enemigos. ¿Preparados? Yo soy Kameoyo y esto es Actualizando. ¡Suscríbete! Empecemos hablando de los campeones que recibirán mejoras en esta actualización. Hace bastante tiempo que no se menciona a Elise por aquí. Esta campeona ha perdido mucha efectividad ya que sus habilidades no cuentan con el daño necesario para asesinar a sus rivales. Y una Elise que no es capaz de one-shotear, pues no sirve de mucho. Por esto es que se mejora el daño de su Q en forma humana y se aumenta la armadura base, vida base y vida por nivel que gana la campeona. Evelyn se encuentra en una situación similar a la de Elise. Es una asesina a la que le cuesta mucho matar a los acarreadores rivales, por lo que su utilidad en las peleas de equipo es muy deficiente. Para ayudarla se aumenta la curación que le otorga su pasiva y su W reduce mayor cantidad de resistencia mágica del rival. Fear Sticks es lastimosamente un espantapájaros que no espanta, ya que su daño actual no inspira miedo. Lo único que asusta es su terrible sonido. Ahora su Q atemoriza a sus rivales por más tiempo y su definitiva hace más daño, para así devolverle su aterradora efectividad en las peleas por equipo. Carthus está teniendo muchas dificultades para sobrevivir en la jungla en los primeros niveles. Debido al gran daño que le hacen los monstruos, es muy vulnerable a invasiones tempranas, así que él nunca está seguro ni cuenta con ninguna ventaja. Para ayudarlo con esto, se aumenta su armadura base y su vida por nivel. Kled en la etapa de líneas es tremendamente dominante, pero una vez sale de ella le cuesta encontrar su camino en las peleas de equipo. Para cambiar esto, se aumenta la tasa de escalado del daño de ataque de su Q y se reduce el enfriamiento de su W. De esta manera contará con más herramientas para encontrar oportunidades que le permitan ser efectivo en el fuego medio y tardío. Vex cuenta con la mayor cantidad de daño de su kit en la Q, pero el enfriamiento de esta es muy alto, por lo que no puede hacer daño constante. En esta ocasión se reduce el enfriamiento de su Q y se aumenta la tasa de escalado con poder de habilidad. Así podrá contar con ella más seguido, tanto en línea para acosar a su rival, como en las peleas por equipo extendidas. Bolívar, a pesar de ser un tanque, tiene un daño base muy alto. Esto hace que sea un campeón muy difícil de eliminar y que además te va matando poco a poco sin darte oportunidades de escapar. En esta versión se reduce la velocidad de movimiento que otorga su Q y el daño base de la habilidad. En el caso de su W y su E, estas ahora hacen menos daño según la vida del campeón. Unas versiones atrás, Taliyah recibió importantes modificaciones para cambiar su estilo de juego. Estas funcionaron bien para darle un empuje en la dirección correcta, pero aún le faltan algunos ajustes. Se aumentó el daño base de su Q y se redujo el costo de maná. Por otro lado, esta habilidad ahora hace menos daño a los monstruos de la jungla, pero al lanzar su Q potenciada los aturde por 3 segundos. Olaf, al igual que Taliyah, encontró éxito luego de su mini rework en el carril superior, pero sigue sin estar cómodo en la jungla. Para dar balance a estos roles, se reduce la regeneración de vida base y por nivel. Por otro lado, se aumenta la velocidad de ataque que le otorga su pasiva y su Q ahora cuesta más maná. Corky es un campeón capaz de lanzar mil habilidades desde lejos y que te mata desde afuera de la pantalla sin siquiera ponerse en una situación de peligro. Para que ahora tenga que arriesgar más para aprovechar todo su potencial, se aumenta el escalado con daño de ataque de su E a cambio de quitarle daño a su definitiva. Maestro Yi en elos bajos es el rey de la jungla, pero en elos altos su kit de habilidades no le permite destacar. Para darle unos ajustes destinados a mejorar la calidad de vida del campeón, se aumenta su rango de ataque y luego de usar la Q, ahora puede decidir de qué lado del rival volver a aparecer. Además, su W ahora tiene menos enfriamiento, pero pasa a costar un porcentaje de maná por cada segundo activa. El cambio más importante de esta habilidad es que otorgará más resistencias en el primer segundo de la habilidad. Y además, esta perdurará por unos segundos luego de la meditación. Wen lleva ya varios meses siendo demasiado dominante en el meta. No solo es súper fuerte en la etapa de líneas, sino que en peleas en equipo tiene un daño y una resistencia inigualables que desaparecen rivales en cuestión de segundos. En esta versión, Wen recibe muchos cambios para balancear su estilo de juego. Como punto más importante, se modificó su Q para que ya no haga tanto daño verdadero. Ahora la habilidad va a hacer más daño, pero los tanques van a poder aguantarle más. Por otro lado, su W tiene una menor duración, para que así los rivales tengan ventanas de tiempo más grandes que les permitan darle pelea a Wen. Su E ahora cambia para devolver mayor cantidad del enfriamiento de la habilidad a medida que sube de nivel. Con esto, se espera que ya no se le asigne solo un punto de estabilidad, sino que valga la pena darle más puntos a medida que avanza la partida. Para compensar la reducción en su Q, ahora su definitiva va a infligir más daño por cada aguja, y ya no va a ser necesario pegarle un ataque básico a un rival para poder usarla. Sivir fue desplazada como una de las mejores tiradoras del juego tardío por nuevos campeones que han salido últimamente. Eso, combinado con el bajo rango de ataque de la campeona, hace que otros armados, como el de letalidad, le favorezcan más para hacer daño súbito en vez de sostenido. Para empezar, ahora la pasiva de Sivir le dará más velocidad de movimiento para que pueda posicionarse mejor en las peleas por equipos. Su Q ahora escala con daño de ataque, y además puede realizar golpes críticos, por lo que a medida que la partida avance, este tipo de armado será clave para maximizar la efectividad de Sivir. Su W continuará siendo su habilidad más importante, y ahora será más efectiva en las peleas por equipos, ya que podrá volver a saltar a objetivos que ha golpeado previamente, y además la velocidad del salto será más veloz, por lo que podrá infligir más daño más rápido en peleas extendidas. Su escudo ahora funciona diferente. En vez de recuperar mana, le otorga vida a Sivir, y además le entrega una carga de su pasiva para poder reposicionarse mejor en las peleas. Por último, su definitiva ya no será utilizada como una herramienta para iniciar peleas, ya que no otorga estadísticas al lanzarla, sino que éstas irán avanzando a medida que Sivir realice ataques básicos. Además, mientras la definitiva esté activa, cada ataque le reducirá el enfriamiento al resto de las habilidades para que así, sin lugar a dudas, Sivir reclame su lugar como la reina de las peleas en equipo. La versión 12.13 trae una nueva campeona a la grieta, Nila, la alegría desatada. Se trata de una guerrera proveniente de la lejana tierra de Catán. Decidida a convertirse en una heroína, se dedicó a investigar y seguir los relatos mitológicos sobre el demonio Ashlech, hasta dar con su prisión, donde desapareció por 10 años. Al regresar, había domado los poderes del demonio para usarlos a su voluntad, aunque a un gran precio, ya que el demonio la obliga a no sentir nada más que alegría, y todos los recuerdos y registros que se tenían de ella se perdieron para siempre. Ahora, usa su poder para enfrentarse a los oponentes más mortíferos y titánicos, canalizando la forma líquida del demonio en una afilada hoja de poder sin igual. Su pasiva tiene un uso doble. Si un aliado cura a Nila, este aliado recibe en sí mismo una parte de esa curación. Si ese aliado se cura a sí mismo, es Nila quien recibe una parte. Así que Nila es capaz de potenciar las curaciones a su alrededor, proveyendo a su equipo una sustentabilidad inigualable. Su Q es perfecta para peleas en equipo, porque luego de pegarle a un campeón rival, sus ataques quedarán potenciados y harán daño en área. De esta manera, podrá maximizar su efectividad en los combates extendidos. Nila está 100% enfocada en el juego en equipo. Al activar su W, si tocas a un campeón aliado, le estarás pasando tu protección a este también. Si lo haces de manera correcta, podrás proteger a tu equipo y evitar que mueran en combate. Su desplazamiento solo puede usarse sobre un rival, por lo que es clave pensar en el posicionamiento durante las peleas. Su E funciona más de manera ofensiva para acercarse al combate que para escapar. La definitiva de Nila funciona similar a la de Oriana. Atrae a los campeones hacia el centro, pero además cura a Nila por un porcentaje del daño hecho. Y si su vida está completa, el exceso de curación se transforma en escudo. Esta definitiva será clave para sobrevivir a las peleas en equipo. Para finalizar con los temas de jugabilidad, hablemos de los objetos. Y me gustaría decir que no me culpen a mí, yo solo soy la mensajera. Los asesinos están mejorando su efectividad haciendo más daño, pero Riot cree que aún no son suficientes las herramientas que tienen para entrar y salir de las peleas rápidamente. Por eso hicieron que todos los objetos míticos de los asesinos otorguen un extra de velocidad de movimiento. Con esto se espera que puedan cumplir las expectativas necesarias para ejecutar su rol con más eficacia. Ser senador está haciendo un trabajo demasiado bueno a la hora de matar tanques rivales, y además en darle el aguante necesario a los peleadores. Con los cambios de esta versión, se busca que siga siendo una opción viable para aguantar más, pero sin que tenga tanto poder. Ahora, la pasiva hace menor daño según la vida del rival y cura en menor cantidad al portador según la vida total del campeón enemigo al cual golpea. Por último, su pasiva de objeto mítico entrega menos penetración de armadura y resistencia mágica. Con la versión 12.13 visitaremos nuevamente la amada universo de las guardianas estelares, al que se unen varios personajes nuevos, tanto aliados como enemigos, expandiendo aún más esta increíble historia. También tendremos algunos personajes que vuelven a hacer su aparición con aspectos renovados. Empecemos con Nila, que llega a este universo con su primer aspecto. Siendo una legendaria guardián exterior encargada de patrullar las zonas más lejanas del universo, Nila se ha enfrentado a múltiples amenazas a la realidad, siendo la más veterana y poderosa. Cuando se le pidió que actuara como maestra de la nueva generación, aceptó a regañadientes estas nuevas responsabilidades, sabiendo que una poderosa amenaza se cierne sobre la ciudad de Valorant, pero siempre contando con el apoyo invaluable de Dahlia. Nila usa su bruma y rosa para impartir la justicia de la estrella prima, y su acompañante, lejos de ser un temible demonio, es una adorable y confiable criatura que siempre apoyará a Nila, sin importar qué tan difícil sea el desafío que tengan por delante. Los efectos y sonidos de todas sus habilidades nos ayudan a confirmar por qué es la guardiana estelar más poderosa que existe. Kaisa llega como la líder de un nuevo equipo de guardianas estelares, rol que ella se toma muy en serio, al punto de priorizar su escuadrón por encima de su propio bien. Tiene una mente táctica, perfecta para plantear la mejor estrategia en cada batalla, lo que le ha ganado el profundo respeto de sus compañeros, quienes estarán dispuestos a seguirla incluso a las misiones más peligrosas. Kaisa derrotará a cualquier enemigo que amenace la galaxia usando sus poderosos misiles estelares. Todas sus animaciones, efectos y líneas de voz son renovadas para darle a Kaisa, guardián estelar, el formidable aspecto que merece como capitana del equipo, y para darnos a nosotros el sapo guardián estelar que no sabíamos que necesitábamos. En el equipo de Kaisa se encuentra la tranquila y reflexiva Zona, quien cuando no está luchando contra el mal como guardián estelar, pasa su tiempo componiendo música. Por supuesto, usará la música como su poderosa arma, convirtiendo sus composiciones en cargas estelares de sonido. Aunque no pueda hablar, igual transmite su sabiduría con sus acciones, o usando a su parlanchín familiar e intérprete, Chizu. Zona aporta el increíble poder de la estrella prima a través de las ondas musicales que castigarán a sus enemigos o apoyaran a sus aliados en la grieta. Todas sus habilidades y efectos reflejan sus increíbles talentos tanto musicales como estelares. Echo se une como el último miembro del equipo, quien aprovecha el poder otorgado por la estrella prima de controlar el tiempo y el espacio para proteger a toda costa la ciudad de Valorant. Echo tiene una forma relajada e informal de actuar, pero cuando se trata de enfrentar las amenazas de la galaxia, se toma muy en serio su trabajo, pues ha experimentado de primera mano el dolor de la pérdida. A Echo le va increíble el estilo de un guardián estelar, luciendo más poderoso que nunca con los efectos visuales y sonoros perfectos para combatir las amenazas de la galaxia. Además, va acompañado por su adorable familiar robótico, que le será de gran ayuda para detener a sus enemigos en el tiempo. La versión 12.13 además nos trae la edición prestigiosa de este aspecto para Echo y definitivamente no necesita poderes estelares para lucir como toda una estrella. Se robará el show con su estilo que es a la vez casual, pero místico y mágico y será perseguido tanto por los enemigos cósmicos de la estrella prima como por los paparazzis. Todos sabemos que una historia solo es tan buena como su villano y este universo no nos decepciona, trayéndonos la mayor amenaza contra la que las guardianas estelares se han enfrentado hasta ahora. La poderosa criatura conocida como Fittlesticks Nemesis Estelar se ha alimentado con guardianas estelares en todas las épocas, cazando a aquellos que estaban a punto de caer hasta consumir por completo su luz. Aún no es clara cuál es su conexión con las guardianas o por qué está tan desesperado por consumirlas a todas, pero el familiar atrapado en su interior sugiere un origen inquietante. Fittlesticks se ve aterrador, pero fascinante con este aspecto, que nos recuerda la terrible amenaza a la que se enfrenta esta nueva generación de guardianas. Podemos ver en su pecho la jaula en la que lleva atrapado a este tierno e indefenso guardián, mostrándonos que aún esta historia tiene mucho por develar. ¿Cuál es la verdadera intención de Fittlesticks? ¿Y podrán las guardianas estelares superar esta nueva amenaza? Y ahora llegó el momento de resaltar el bello trabajo de nuestros artistas loleros, quienes se inspiraron en el mágico universo de las guardianas estelares para plasmar su talento. Empecemos con Aricha, quien nos muestra un estilo único y expresivo de línea gruesa con esta ilustración de zona guardián estelar, en la que además podemos notar una interesante técnica de sombreado que resalta el uso del color. También podemos apreciar esta bellísima ilustración de gato pescado, que plasma una talilla inocente con una técnica de color que se ve muy profesional y recuerda un anime clásico. Esta colección de ilustraciones chivis de las guardianas, hecha por Niani, nos muestra el lado más tierno y esponjoso de este universo. Están perfectos para usarse como íconos o emotes, ¡preciosas! Por último, debes saber que las poderosas e icónicas guardianas estelares están reclutando fuerzas que se unan a sus filas. Esta es tu oportunidad de vivir el sueño de convertirte en un legendario guerrero de la estrella prima. Encuentra toda la información para participar en este concurso de cosplay en la página web de League of Legends. Y recuerden subir sus obras maestras a las redes sociales con el hashtag creadoresdelolatam para que la comunidad tenga la oportunidad de apreciar su inigualable talento. Esto ha sido todo para la actualización 12.13. Sigan dejándonos sus comentarios sobre los cambios a la jugabilidad y sobre cómo les va jugando con Nila o enfrentándose a ella. ¿Cuál fue su aspecto favorito de esta generación de guardianas estelares? ¿Y cuál campeón creen que se verá más beneficiado con los cambios? Espero que el poder de la estrella prima brille en sus clasificatorias y castigue a sus enemigos en nombre del amor y la justicia. Yo soy Kamehoyo y esto fue Actualizando. ¡Gracias!